Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva lección de este curso de Capture One en el que vamos a seguir trabajando con capas. Antes de empezar con lo que es la capa de Luma, quiero explicaros las diferencias entre los tipos de capas. Fijaros que por más que pinte, ahora con el pincel, no me hace nada. ¿Por qué no me hace nada? Porque la capa ya está llena. Quiero clonar esta roca, clicamos aquí con Option para coger la referencia, Alt en Windows, clicamos y entonces empiezo aquí al lado, por ejemplo, a clonar, pues otra vez, esta roca. Como veis, esto es muy sencillo. Tenemos valores desde el 0 hasta el 255. Pero fíjate que aquí le digo que me haga un degradado del 35 al 55. Yo voy subiendo esta capa de Luma hasta que me afecte solamente a las rocas. Ves que ahora solamente ya me está afectando a las rocas. Si yo lo amplío mucho más, me va degradando un poquito la selección. Fíjate que ahora lo que estoy haciendo es todo lo contrario. Estoy seleccionando desde el rango 162 con un coleo degradado del 142 al 255 que son los blancos puros.